Me encanta enseñaros todo lo que como en un día de manera súper transparente en Corea del Sur, así que aquí va una vez más. Hoy fue día de sábado, por lo que no tenía ningún plan, así que me levanté a las 2 de la tarde y estuve comiendo una tosta de aguacate con aguacates de México. Y por favor, no quiero leer más comentarios diciendo que no cocino, sí que cocino, lo que pasa es que mi cocina es tan pequeña que nunca lo enseño. Es tan estresante que no tengo ni espacio para poner los platos. La tosta de aguacate estaba increíble, doy como un 20 de 10 y también me tomé a este americano y frutita. Como os decía, hoy era sábado, no tenía ningún plan, así que salí a pasear para ver las decoraciones de Navidad y terminé en la tienda de boba favorita, que le tengo que dar gracias a mi ex por descubrirme ese sitio. Por alguna razón extraña, mis piernas me llevaron directos al Apple Store y me compré los Airpods Pro porque los míos tienen 5 años y ya estaban bastante machacados. Ya todos sabemos que me estoy recuperando de un acné bastante severo que tuve y no puedo comer cosas dulces, pero vi esta especie de Taiyakis, creo que se llaman de Nutella. Estaban ricos, pero sin más, pienso que le faltaba un poquito de Nutella por dentro y creo que son japoneses por aquí en Corea en el invierno son muy populares. Mi cena fue un poco extraña, estuve comiendo estos nuggets en forma de dinosaurio con las verduras que tenía en la nevera. Le puse también el aguacate que me había sobrado en la mañana y lo junté todo con este pan indio de ajo que se llama Nan Uff, increíblemente delicioso. Esto es todo por...